Saludos amigos, hoy estamos transmitiendo desde acá, haciendo la grabación desde el Viva acá en el Coworking más o menos me gusta este sitio para hacer mis videos pues bueno, salir un poco la rutina del apartamento de uno, necesito esa cuestión hoy en Barranquilla, primero de mayo, amanecimos nublados pero no nublados por lluvia, sino nublados por las quemas de la isla Salamanca la que tenemos en el Parque Nacional Salamanca, la que tenemos enfrente del malecón parece ser que es por quemas, esta vaina siempre pasa de vez en cuando van los bomberos, van las autoridades, les colaban multas, les llama la atención a veces hasta los arrestan, pero siguen con esta vaina en Bogotá, acuérdate que estaba pasando lo mismo con la quema de los cerros que habían unas personas que provocaban estos incendios, acá está pasando lo mismo y esto mis amigos, pues nos tragamos el humo prácticamente en algunas partes de la ciudad de Barranquilla la alcaldía pues hizo un llamado al gobierno nacional a decirle, hey, prestar atención a esta vaina porque esto es algo muy delicado, para que está la unidad de riesgos y desastres bueno, como se llama esa vaina y el caso es de que las autoridades como que no le prestan mucha atención a esta vaina porque ya esto es un tema que es de carácter nacional incluso al departamento del Magdalena también se le estaba reclamando de que por favor hagan algo para tratar de controlar esto porque esto contamina el aire de nuestra ciudad de Barranquilla hasta ahora como que están controlando el incendio pero no es la primera vez que pasa ya días anteriores había pasado lo mismo las autoridades pues habían apagado este incendio los bomberos fueron, etcétera, y toda esa cuestión pero viejo, siguen la vaina porque de nada sirve para apagar una vaina cuando más adelante pues otra vez hacen estas quemas y esta sí fue como que bastante fuerte porque empezó desde las horas de la noche del día de ayer y siguió esta mañana así que la alcaldía de Barranquilla lo que está haciéndole es un llamado al gobierno que por favor le preste más atención a esta situación la verdad que este gobierno pues siempre queda pagando con este tipo de emergencias porque ya está demostrado suscríbete, déjame tus comentarios dale like a este video nos vemos en el próximo video y y y y